El día 11 de abril se celebra el Día Mundial del Parkinson y nosotros queremos conocer a las personas que tienen esta enfermedad y conocer también cuáles son sus reivindicaciones, las terapias. Para ello estamos con el presidente de la Asociación de Parkinson de Palencia, con Fidel Del Diego. Hola Fidel. Buenos días. Bueno, hemos venido a su sede porque nos gustaría conocer un poco lo que hacen aquí, pero en primer lugar vamos a recordar qué se pretende dar a conocer en este Día Mundial del Parkinson. El Día Mundial del Parkinson se ha establecido un poco en forma reivindicativa para señalar que los enfermos de Parkinson necesitamos muchas atenciones y bueno, tenemos nuestro día para poder lanzarlas al mundo y que se sepa de la enfermedad. Primero, lo que usted ha dicho, que se sepa la enfermedad. Vamos a explicar qué es el Parkinson y a qué partes del cuerpo afecta. El Parkinson es una enfermedad degenerativa, neurodegenerativa, que afecta a la marcha. Es un trastorno del movimiento. Afecta a todo lo que es el movimiento de la persona. Bien manos, pies, en fin, al movimiento y la marcha. O sea, que es muy importante las terapias para poder paliar esos efectos, ¿no? Por supuesto. Es una manera de retrasar el avance de la enfermedad. Aquí, en la Asociación de Parkinson de Palencia, ¿qué terapias hacen sus socios para mejorar ese estado, no sé si la palabra correcta es motriz, ¿no?, del cuerpo. Pues bueno, hay logoterapia, porque el tema del habla es muy importante, los músculos de la cara, del habla, y psicomotricidad, pues para movimientos más bien genéricos, y psicológicamente también prepararnos para llevar la enfermedad de mejor manera. En cuanto a avances médicos, ¿se ha prosperado o todavía hay mucho recorrido por delante? Bueno, va avanzando, pues van saliendo nuevos medicamentos. La cirugía se intenta hacer cada vez con mejores medios y menos agresiva. Y hay por ahí algún experimento que sea con ultrasonidos. En fin, van saliendo cosas y, bueno, poco a poco. Este año, el Día Mundial del Parkinson tiene un lema. Y viene a decir algo así como mirar de manera normal, ¿no?, a las personas con Parkinson. ¿Por qué? Porque este lema está más bien dirigido a aquella persona que tiene muchos movimientos o unos temblores bastante exagerados. Entonces, la persona que está viendo a un ser que se mueve de esa manera, la ve extrañado, con lástima, un poco asustado. Que no nos miren de esa manera. Que duele el que se nos mire como bichos raros. Simplemente son una persona más con una enfermedad. Efectivamente. Y que luego hay muchos enfermos que no tenemos temblor y pasamos más desapercibidos. Y a nosotros se nos exige de otra manera. La rigidez nos da lentitud. Entonces, la vida actual está a una velocidad endiablada. Y entonces, nosotros vamos a otro ritmo. Que tengan un poco de paciencia con nosotros. Aquí, en la Asociación de Parkinson, ¿hay alguna necesidad que ustedes hayan echado en falta? Algo que necesiten. Y hoy es el momento de reivindicar, ¿no? Así que vamos a pedirlo. Bueno, pues pedimos que las administraciones se impliquen un poco más. Aunque sabemos que hay muchos colectivos, hay muchas enfermedades. Y que se necesita mucho dinero, pero siempre pueden hacer un poco más. Necesitamos más local porque se nos está quedando pequeño. Las terapias para hacer los grupos más reducidos y que sean más personalizadas. En fin, una serie de necesidades básicas. Fidel, ¿cuántas personas forman parte de esta asociación? ¿Y cuántas personas trabajan aquí? Personas que pertenecen a la asociación, 80, 50, vamos a decir, de una manera activa, 38 enfermos y el resto colaboradores. Tenemos profesionales logopeda, psicólogo y psicomotricista. Entonces, bien por cuenta ajena o bien por gabinetes. Fidel, seguro que hay personas que nos están escuchando y que les acaban de dar un diagnóstico y decir que tienen Parkinson. Esto es una buena forma de poner en común las inquietudes, las preocupaciones, los miedos y también las soluciones. Entonces, ¿cómo dirigirse? Bueno, pues efectivamente es un momento muy duro. Entonces, aquí lo que tratamos es dar un poco de esperanza, dar toda la experiencia que tenemos en la enfermedad. Y bueno, hacer como que somos una gran familia y sentir que se sienta arropado todo aquel enfermo de Parkinson. Y que, bueno, que no se acaba el mundo en el diagnóstico, que puede ser una enfermedad que viene llevada para muchos años. Con las terapias se consigue esa calidad de vida necesaria para afrontar esta enfermedad neurodegenerativa. Fidel, ¿dónde pueden localizar a la Asociación de Parkinson de Palencia? Bueno, pues en la Plaza Andrés Moro, número 2 de Palencia, al lado de la calle Gaspar Arroyo, o simplemente entrando en internet y poniendo Parkinson Palencia. Ya saldrán reseñas y les informarán, les indicarán el lugar y las formas de contactar con nosotros. Fidel, pues muchas gracias. No hay de qué. Estamos con María del Olvido Araico. Hola, María del Olvido. Hola. Bueno, ella es una socia de la Asociación de Parkinson con esta enfermedad. María, ¿desde cuándo? Pues bastantes años. Me la detectaron bastante tarde, después de 5 o 6 años de estar yo insistiendo. Yo tenía otras enfermedades y me decían que era todo de eso, de eso, hasta que un día el psiquiatra me dijo que te miren, que tú tienes otro problema mayores, no solamente lo que tienes ya. Entonces me mandaron al neurocirujano y al neurólogo, perdone. Y entonces fue cuando me hicieron la prueba y tenía ya el Parkinson de bastantes años. Yo he ido notando cosas poco a poco, cosas insignificantes. Ni poder limpiarme los dientes, ni en la cerradura, ni servir, ni ir empezando a torcerme. Y se me caía. Y iba a hacer una tortilla de patata que le gustaban tanto a mis hijos y se me caía a la fregadera. Y así empecé hasta que ya me le detectaron. Me detectaron y para mí fue una alegría, porque tuve la suerte de que me fue muy bien la medicación. Y para mí fue el vivir. A los tres meses vuelvo a la neuróloga y le digo, yo he vivido, he resucitado, estoy viviendo ahora, qué alegría. Y desde entonces no he parado y he dicho que tengo que seguir para adelante, moviéndome, haciendo ejercicio. Le doy muchas gracias a la asociación de Parkinson, porque yo llevo un año aquí. Y para mí fue también volver a vivir, porque estoy acompañada de todos los míos. He ganado bastante con la gente que tienen preparándonos. Y eso es lo que puedo decir. Y sigo viviendo y aconsejo que todos los que están enfermos, que tiren para adelante, que saquen la fuerza de adentro, que tenemos fuerza de adentro, para seguir luchando contra ello. Que cuanto más luchemos, mejor vamos a estar. Desde luego que sí, María. Entonces lo que usted reclamaría a los médicos, a las administraciones, es que agilizarse un poco el diagnóstico, ¿no? Porque cuanto antes se detecte, antes se puede poner freno a los síntomas, ¿no? Sí, y mejorar uno y no que estar tanto tiempo pasándolo tan mal. Y, bueno, es que el problema que tenemos los de Parkinson, perdone, es que nos bloqueamos. Al estar hablando, yo a veces me bloqueo y no sé seguir. Tengo que esperar que me vuelva otra vez. Y no puedo, me bloqueo. Esto quizá, María, este bloqueo, que ahora le vamos a dar tiempo, es otra de las cuestiones que ustedes quieren transmitir a la sociedad, ¿no? Que sean conscientes de que un enfermo de Parkinson necesita su tiempo, porque puede llevar una vida normalizada, pero con la comprensión de la sociedad. Pues sí, eso es lo que necesitamos. Yo he tenido experiencias a la hora de ir a pagar y por testar la que tengo atrás, que voy despacio, que tiene prisa. Y yo soy una persona que nunca, no me importa decir, tengo Parkinson, no puedo ir más deprisa porque tengo esta enfermedad y tengo que, me lleva su tiempo el poder hacer las cosas. Entonces, no tenga paciencia, que no sabemos si usted algún día pueda tenerlo también y tendrá que pedir que tenga paciencia la gente, porque haga las cosas despacio. Es un mensaje, pues muy importante y que todos tenemos que interiorizar para que seamos conscientes de ayudar a los demás. María, aquí en la asociación dice que también, además de la medicación que le ha permitido tener menor rigidez y poder afrontar el día a día con más normalidad, con menor dificultad, además de la asociación Las Terapias, ¿a usted para qué le han servido? Pues mira, una de las cosas para poder hablar ahora, vocalizar, porque me estaba quedando sin voz en eso y mejora mucho, en la cabeza, en el desarrollar la forma de hablar, la escritura, el pintar, que vemos, hay cosas que vemos que decimos que bobada es, pero no, no es bobada, lo necesitamos y todo nos ayuda a poder estar mejor. María, para que la gente sepa lo que ustedes pasan con esta enfermedad, porque todos asociamos el Parkinson a los temblores, pero hay otras cosas, ¿a ustedes qué les ocurre? Pues mira, a nosotros nos ocurre que a mí me tienen dicho, oi, pero si tú parece que no tienes Parkinson, que no tiemblas, y yo le digo, es que el Parkinson no solamente es temblar, yo tiemblo interiormente, nadie me lo nota, pero yo tengo la tensión, tengo un trabajo, según me ves, de estar controlando ese temblor que tengo interior, y eso me agota mucho, y me produce más rigidez. Yo, por ejemplo, ahora tengo que andar con un bastón, porque si no me voy doblando, doblando para un lado, y entonces para poder ir recta, y la cabeza igual no me llega al suelo, tengo que coger el bastón, pero no me importa, yo con mi bastón me voy y me recorro todo Palencia, poco a poco descanso y vuelvo, y así ayudo a poder moverme un poco más, y un poco de los ejercicios que hago, la logopeda y todo, y luego que tengo mucha voluntad de coger e irme yo a la piscina, eso me ayuda mucho más, también, entonces todo es un... no me sale la palabra. Sí, se ha explicado perfectamente, María, usted, solo puedo decir que es un ejemplo, un ejemplo para todos y también para los enfermos de Parkinson. Muchísimas gracias por habernos atendido y que siga usted con esta vitalidad. Pues sí, eso quiero, y quiero que todos los que me hayan escuchado, que cojan el ejemplo de luchar y no quedarse quietos, tirar para adelante, que nosotros podemos vencer a la enfermedad, dentro de lo que se pueda, y que tengamos más ayudas por medios de los gobiernos que nos puedan hoy promocionar más cosas para poder estar mejor. Pues ahí queda dicho, gracias. Muchas gracias a vosotros por podernos hacer esto.